Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buenas noches, muy buenos días o quizá muy buenas tardes. El momento que tú hayas elegido para ver Sexo con Roberta, para compartir ese espacio, para tus dudas, tus preguntas, para platicar acerca de todos esos temas que, bueno, de alguna manera pueden ser alguna duda para ti. Quizá solamente confirmarlo, pero esta es nuestra cita, nuestro espacio para poder platicar de sexo al natural. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace en compartir ese espacio una vez más contigo. Una vez más también con nuestros invitados y, bueno, a través de todo este esfuerzo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, que estamos tan al tanto y pendiente de todos sus comentarios a través de nuestra fanpage facebook.com-sex.roberta, también a través de nuestro canal de youtube.com-roberta-medina y, bueno, a través de Twitter, de todos los medios de comunicación que nos haces el honorable favor de escribirnos y de hablarnos acerca de tus preguntas y de tus comentarios y de los temas que, bueno, te gustaría que platicáramos aquí. Hoy queremos platicar acerca de este tipo de relaciones que por alguna razón, ¿no? Eso no vamos a hablar ahorita porque es que se separaron, si se divorciaron, si dejaron de ser novios, pero finalmente hay una relación que termina, que de alguna manera ahí está divorcio, separación y que queda por ahí. Alguna forma de vincularse, que vuelven a tener encuentros eróticos y ahora, antes era la esposa y ahora soy la amante de mi ex. Empezar a relacionarse eróticamente con una persona que ha estado en tu pasado cuando no ha sabido cerrar ciclos con la persona y que de alguna manera buscas esta otra forma de vincularte porque lo hacen. Hay diferentes respuestas a esto. Puede ser desde un simple, pues bueno, porque se me antojó, ¿no? Porque se pudo, porque tenía ganas y, bueno, es realmente el único que conozco, con el que me siento en confianza, porque de repente quiero permanecer, ¿no? Y asegurarme, según yo, de que no me olvide, quizá porque lo puedo volver a recuperar, a veces porque es ya divertido, ¿no? Una vez que se ha quitado toda esta parte del compromiso y de la tensión de la relación, queda solamente lo divertido y, bueno, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad? ¿Qué sé yo? Hay tantas y tantas razones que si tú estás en ese caso, pues bueno, te invitamos a que nos escribas. También tenemos nuestro correo electrónico, pregunta arroba robertamedina.com, donde será un placer poder leerte y saber acerca de tu historia. Fíjate que puede sonarte así como de, ay, no, no hay que ver, o sea, si ya terminé con él, ¿para qué quiero volver con él? Créemelo que no es tan extraño que esto suceda. De hecho, hay estadísticas que mencionan que es frecuente que las parejas divorciadas, ya sabes que de alguna manera tienen que seguir en contacto porque, pues bueno, él va por los niños a la casa o algo, y no es poco común que vuelvan a tener un encuentro erótico. A veces por familiaridad, a veces por esta parte de la necesidad de la gana, otra vez, ¿por qué no decir que la verdad, no? O sea, hay amor entre esas personas, y quién sabe este dicho que de repente nos platican, que donde fuego hubo, cenizas quedan. La realidad es que, les decía, es bastante frecuente. Y fíjate, en una encuesta que se hizo en Internet de un sitio, seekingarrangement.com, entre sus clientes, el 47% aceptó que tiene relaciones sexuales con su ex porque aún mantienen una fuerte intimidad con estas exparejas. El 31% admitió que lo hacía por mantener las esperanzas de regresar con él, y un 43% dijo que lo hacía en lo que encontraba una nueva pareja. O sea, es quien me quita el hambre de aquí a que tengo con quien. Estas son algunas de las razones. Cuando preguntamos en Facebook qué es lo que pensaban, los hombres dicen que no lo harían, pues no tendría dignidad y me sentiría pisoteado. Solamente que hayan terminado mal, porque si no, les diría bola de mentirosos. Bien dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan como una parte de respuesta dentro de la misma conversación. Pareciera que los hombres están más dispuestos a este tipo de actividad. La mujer dice que no, que nunca lo haría, sería lo peor que haría en la vida y no volvería a confirmar en mí jamás. Si por algo es mi expareja, ¿por qué voy a volver a esto? Que es muy complicado, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger, por eso me divorcié. Entonces, ¿cuál es la realidad detrás de esta situación? ¿Qué tan fácil podría ser sostener una relación? Ahora soy la amante de quien antes era mi esposo, novio o concubino. Para eso, platicamos hoy con Consuelo Castro. Ella es psicóloga con formación en sexología, también amplia experiencia atendiendo parejas y hoy vuelve a estar aquí con nosotros. Consuelo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Roberta, muy buenas tardes. Así es, Roberta, pues mira, definitivamente es un tema del cual se puede aprovechar muchísimo y darnos cuenta que puede suceder que caemos en la comodidad, en la zona de confort, donde pues mientras consigo a alguien o para qué voy a batallar con otra persona y mejor me vuelvo a relacionar con mi expareja. Y esto es muy visto ahorita en la actualidad, en la sociedad lo podemos ver muy a menudo. Me ha tocado en ocasiones atender a pacientes donde de repente se sienten confundidas. Terminé un proceso de divorcio, me separé, la relación terminó mal, pero ahorita me llevo mucho mejor con él. No confundir los sentimientos que me puede provocar ahorita estar con mi pareja, que puedo tener una mejor relación y tener claro qué es lo que siento. Fíjate que hay momentos en que es eso y otros momentos que también puede ser que hay personas, no sé si te ha tocado atender en consultorio, a mí me ha tocado que hay parejas que me dicen, ¿sabes qué? Es que la verdad es que no lo soporto, me llevo súper mal, estoy cansado de esto, de tal situación, pero es que tenemos una química, esta famosa química sexual, ¿no? Entonces dicen, bueno, es que la verdad es que cogemos delicioso. Y para colmo, este coger delicioso es la mejor forma en la que ellos utilizaban de solucionar los problemas. Entonces hay una fuerte vinculación en qué bien se entienden dentro de la cama, no se entienden en todo lo demás. Y una vez que diluyen toda la otra relación, dicen, bueno, ahora sí, a disfrutar. Pues sí, así lo viven ellos o así creen ellos, ¿no? Que pueden tener ese vínculo con la persona, pero estoy invalidando una parte de mí, ¿no? De mis sentimientos, de la emoción, o sea, que realmente qué es lo que yo quiero. Y aquí mucho ojo. Tengo que darme cuenta primero qué quiero, para dónde voy, si realmente estoy donde quiero estar y si es la persona con la cual yo me visualizo. No porque no tengo a nadie en ahorita y que más vale, por ahí el dicho, ¿no? Más vale conocido. Más lo conocido, qué bueno por conocer. Así es, ¿no? Entonces, y prefiero quedarme con esta persona para no tener que arriesgar porque me da flojera, porque conocer a otra persona, sus gustos, mis gustos, adaptarnos, el proceso de crecimiento en ambos como pareja. Entonces, mejor lo hago a un lado y me quedo con esta persona y no tengo ningún compromiso. Y si nos damos cuenta, ahorita en la actualidad la mayoría de las parejas no quieren un compromiso. Y después nos quejamos, Roberta. Fíjate, hay una parte de no querer el compromiso y que de alguna manera yo creo que pone en evidencia lo siguiente. Si tú regresas a un punto anterior, el que sea, el ex, el trabajo, el carro, bueno, más siquiera hasta el teléfono, ¿no? Si tú regresas a tu teléfono anterior, definitivamente eso te está poniendo en evidencia que no estás conforme con lo que tienes ahora. Y a mí la situación que sí me gustaría invitarles a reflexionar es ¿qué pasa si se supone que tú ya tienes una relación actual que de todas maneras estás recurriendo por algo a tu relación anterior? Así sea, solamente acoger. Eso definitivamente pone en claro que la relación que estás teniendo en este momento no está siendo lo suficiente. Así es, Roberta, porque finalmente me doy cuenta o no logro darme cuenta de que me falta algo en cuestión personal, ¿no? En mi proceso de ser persona, en mi proceso de crecimiento, algo no está concluso y obviamente me hace buscar una relación o volver con una persona donde lo más probable las relaciones que hayan terminado de una manera mala, ¿no? O sea, son pocas las relaciones donde terminan en buenos términos. Entonces, revisar qué me pasa a mí para relacionarme en este tipo de situaciones o relaciones patológicas o relaciones donde es que siento que me muero y no lo puedo dejar y es que mi vida sin él sería muy diferente. Entonces, digo, bueno, ¿qué esperas de una relación? Dejar pesar otros 10 años más y estar en esta misma situación. Mira, qué interesante porque yo hablaba de la parte como cuando lo toman muy a la ligera y como pues quizá de la parte placentera y fácil, ¿no? Pero, ¿qué hay de esta otra cara que ahora mencionas cuando es realmente, neta, siento que me muero? O sea, es, no sé qué haría sin él. Tengo con él desde la secundaria, desde la prepa, es el hombre de mi vida, es el hombre perfecto, es el padre de mis hijos y mira, si es así estar con él, no me importa. Prefiero estar con él así que no estar. Y es como si quisiera, no sé, ya sabes, como en estos juegos del béisbol, como tener un pie todavía en esa base pensando que eso va a hacer que la persona esté contigo y la realidad es que no es cierto. O sea, el sexo, digo, es maravilloso, es riquísimo, pero no necesariamente implica que la persona esté, pueda llegar a estar contigo, pero sobre todo en que cuando tú mismo te pones en la situación de aunque sea así estar con él, por supuesto que con la primera persona que dejas de estar es contigo misma. Así es, por eso es tan importante descubrirse a uno mismo y ver qué es lo que quiero. Primero, ¿dónde estoy parada, Roberta? Y finalmente, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Cómo quiero vivir mi vida, mi calidad de vida? Y si así quiero vivir 20 años de mi vida con esta relación, pues adelante, ¿no? Se respeta. Pero sí es importante empezar a trabajar en el proceso de ser persona y descubrirme y sobre todo valorarme yo y tener claro qué es lo que yo quiero. Si yo quiero estar en una relación patológica, lo vamos a respetar, pero ya es tu decisión y estás en plena conciencia de que tú decidiste estar en esto. Y finalmente, en ocasiones, hay gente que no puede ver, ¿no? Que no se da cuenta del tipo de relación que vive. Y fíjate esta situación donde entonces conscientemente vas tomando la decisión, qué importante decir, ¿sabes qué? No me importa. O sea, aunque sea voy y cojo con él y bueno, ya no tengo que andar buscando a alguien más, no tengo que andarme encuerando enfrente de otra gente, no tengo que aprender a tener relaciones con alguien más. O sea, eventualmente la poca necesidad que tengo la suplo con él o con ella y está bien que puede ser un arreglo que funcione para muchos. Qué importante cuando lo puedes hacer es de una manera consciente. Regresando de este corte comercial, vamos a hablar de cuando creemos que esta puede ser la perfecta forma de venganza. Ya regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta. Y bueno, ¿qué pasa cuando entonces ya se va y todo, no? Pero bueno, tú sabes que esta situación, esta química y manera de coger tan particular que tenían, puede hacer y puede darte la puerta para entrar en esta relación, ¿no? Seguramente cuando te han dejado por alguien más y dices, mira, ¿sabes qué? Nada más para que se le quite, voy a seguir sirviéndome o sirviéndole. ¿Realmente esto es una forma de venganza? Mira, Roberta, a lo mejor yo me estoy autoengañando y lo quiero ver de esta manera, ¿no? Me estoy engañando a la otra persona o me estoy vengando de la otra persona, pero finalmente quien se lastima es uno mismo porque quien realmente se está prestando a esta situación, a este juego y a este enredo emocional soy yo misma. Entonces es importante, mejor en vez de vengarme o hacerle daño a la otra persona, revisar, o sea, ¿qué me pasa a mí? ¿Cómo estoy yo emocionalmente? ¿Cómo me siento yo para querer hacer este tipo de acciones o querer desquitarme de una relación que finalmente pues no me va a llevar a nada bueno, Roberta? Fíjate, esta parte de lo que tú hablas acerca de revisar y toda esta situación, digo, supongamos que sí, que le haces pasar un muy mal momento a la nueva, ¿no? O al nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí estás dando lata, logras hacer que la otra persona se dé cuenta de ti, que le genere, ya sabes, el dolor de estómago y que se le atore la tripa cuando tu ex va a visitarte y sobre todo aprovechándote de los niños, que esa es tradicional, ¿no? O del dinero, de lo que sea. Entonces, a lo mejor sí puedes hacer que el nuevo o la nueva tenga un mal rato y dolor de estómago. La realidad es esta, contigo solamente va un momento y se va. O sea, finalmente con quien está es con esta nueva persona. Entonces, la venganza creo que realmente lo que a la larga es como un boomerang que lo avientas, pero tarde que temprano te trae en la cara y en la frente que esta persona no decide hoy por hoy estar contigo. Roberto, tener esa madurez es como ser humano, como mujer, de decir, ok, finalmente yo quiero estar ahí, lo voy a aceptar, pero también me voy a responsabilizar de lo que me conlleva y cómo me siento emocionalmente, ¿no? Porque en ocasiones conocemos parejas que finalmente ya tuvieron una historia de vida, ya tuvieron una familia, somos familias reconstruidas y sé que finalmente tienes tus hijos y obviamente no broncarme en esa situación donde le llaman por situaciones de los hijos, porque hay cosas que tienen que arreglar en común con la expareja, ¿no? Y que finalmente pues es la madre de tus hijos, es la persona con la cual tuviste momentos buenos y dentro de esos momentos pues están tus hijos. Y rescatar esta parte con la madurez de que sé que va a estar ahí la familia y sé que siempre van a estar los hijos, pero yo lo voy a ver con una madurez, porque así me relacioné con esta persona sabiendo que ya había una familia. Pero en ocasiones lo invalidamos, Roberta, y queremos desaparecer de la familia y nos volvemos tan egoístas algunas mujeres que nada más queremos que la atención sea para uno mismo y nos conflictuamos y eso nos lleva a generar un chorro de problemas a nivel de pareja. Y eso es cuando estás siendo la nueva pareja, ¿no? Pero ¿cómo es que tú, desde el haber sido la pareja anterior, estás favoreciendo este tipo de situaciones que puedan de alguna manera generar un daño hacia los demás tratando de defender o de aclarar las cuentas de lo que no te das cuenta que por supuesto también formaste parte. O sea, si la relación en un tiempo anterior se acabó, se deterioró, se dañó o simplemente llegó un momento de ser irreparable, irreconciliable, también hay un 50% de lo que hiciste o dejaste de hacer que llevó a que la relación estuviera ahí. Hoy en día, meses después, querer cobrarle la factura completa a él o a ella porque finalmente decidió no estar contigo, me parece una situación que por supuesto termina siendo dañina para todas las partes involucradas y que puede ser muy divertido porque no podemos dejar de ver esto. O sea, hay una gran parte de comodidad. Así es. Lo sabes, lo conoces, sabes por dónde, sabes el humor y sobre todo, ahora sí no tienes el compromiso. O sea, ahora no tienes que cargar con el bulto las restantes 23 horas del día, ¿no? Que eso es una parte que por supuesto genera más una sensación de comodidad, de tranquilidad, de ligereza, podríamos decirlo. Roberta, pero también es muy importante tocar este punto donde de repente desde mi propia codependencia me relaciono con esta persona, ¿no? Porque idealizo que posiblemente lo que no fue en su momento, lo que no pudimos tener en 20 años de casados, hoy nos podemos relacionar, podemos tener una mejor comunicación, me escucha, lo escucho, sí, pero no hay un compromiso donde yo tengo que estar las 24 horas del día contigo. Entonces, de repente, nosotros las mujeres nos damos muy a menudo la tarea de idealizar y fantasear que esta persona ya cambió, que posiblemente puede renacer la chispa del amor, ¿no? Y lo ves y dices, es que totalmente diferente, ya no es la misma persona. Claro, ya no es la misma persona porque ya no comparten muchas cosas, ¿no? Y entre esas cosas son las responsabilidades y el estrés. Entonces, los hijos, la economía, las situaciones externas y minimizan muchas cosas dentro de la relación. Y ahorita lo ven y lo voy a ver un rato, lo voy a disfrutar una hora, dos horas y va, va y cada quien para su casa. Entonces, pero estoy dentro de una relación que finalmente no me conlleva nada sano. Fíjate, esta maravillosa mentira que muchas veces nos contamos, es solamente sexo. Digo, está comprobado a nivel cerebral, está comprobado a nivel emocional. La verdad es que no solamente es sexo. Y entonces, ¿qué tan dispuesta o dispuesto estás a que después tu título y tu historia no sea soy la amante de mi ex, sino me he enamorado de mi ex y mi ex ahora tiene a alguien más? Porque hasta las abuelitas lo dicen, ¿no? Ya saben que a mí me encantan los dichos viejos. Dicen las abuelitas, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Digo, muy probablemente puedas terminar de nueva cuenta, involucrado emocionalmente. ¿Y en qué situación ahora? Así es, Roberta. Entonces, es el autoengaño de uno mismo, de querer comprar una idea o quererme vender algo que finalmente no existe o que nunca existió. Entonces, yo idealizo a esta persona, la veo totalmente diferente a como yo conviví con ella y viví 20 años de mi vida, 10 años de mi vida, y ahorita me vende otra imagen, ¿no? Y vuelvo a comprar la imagen, pero finalmente lo que no funcionó en su momento, posiblemente no vaya a funcionar ahorita en este momento. Claro, si es que no se han hecho también los cambios correspondientes, sí quiero decir esto. Hay relaciones de pareja que se divorcian, crecen, pasan por procesos terapéuticos, es por procesos de vida, de darse cuenta de que dejan a una persona por otra y al cabo de cinco años la cotidianidad te da cuenta que de todas maneras tienen las mismas broncas con esta persona, aunque parecía totalmente diferente, pero mientras no cambies tú y no cambia el entorno, van a seguir siendo los mismos problemas y de alguna manera puede como resurgir el amor por la otra, ¿no? Por la otra pareja o por la pareja anterior. Puede ser una historia diferente, pero ¿qué tanto estás haciendo para que sea diferente? O sea, si es solamente, ¿sabes qué? Ya no es como la distancia, ¿no? Poner distancia y poner tiempo, eso hace que se baje la crisis y entonces de repente volteas y dices tú, ay, mira, si no estaba tan feo, ¿no? No, Roberta, no voy a generalizar, pero tienes toda la razón, pero tomando la parte donde dices, ok, donde yo inicio un proceso de crecimiento a nivel personal donde mis vivencias y mi historia de vida me hacen valorar otro tipo de situaciones. Estoy trabajando en mí, estoy retroalimentando en mí y tengo algo que ofrecerle a mi pareja o a mi expareja, entonces ya estamos hablando de una relación totalmente distinta, pero donde de repente me desaparezco y vuelvo, pero no crecí, no tomé un proceso y tengo mucho que ofrecerte, pues lamentablemente te tengo muy malas noticias, o sea, no va a haber muchos cambios. Y fíjate, algo que me parece importante mencionar en este sentido que lo estamos platicando ahorita de matrimonio, cuidado con lo que haces, o sea, tú tienes la total libertad de vincularte, de acostarte, encamarte, empiernarte y coger con quien quieras. Adelante, hazlo, siempre y cuando seas responsable y todo lo que siempre hablamos de protección y todo, ¿no? Sí me parece importante tener cuidado con los hijos, ¿no? De repente creo que puede ser menos, o no podría ponerlo como menos o más dañino, simplemente creo que a veces puede ser más sencillo entender a tus hijos que ahora tienes otra pareja, a entender que de repente tienes una cierta vinculación con papá y entonces puede despertar en mí como la esperanza, como de hija de, a lo mejor van a regresar. Porque claro que ese tipo de química se nota y por supuesto que van a tratar de estar más tiempo juntos para coger, pero no, entonces esto puede generar una confusión para los hijos. Cuidado con eso, porque el perder un padre por un proceso de divorcio o una madre, ellos lo entienden, lo evolucionan, pero de repente volverle a perder porque se han hecho la idea de que puede estar ahí o esta confusión de, bueno, es que yo no sé si están o no están, porque de repente viene mi papá y se queda a dormir un día, pero pasan tres días y cinco días y no se ven y luego veo a mi mamá de mal genio y le grita y en otros momentos los veo bien abrazados. O sea, creo que, ¿qué pasa? Creo que esto puede ser muy confuso para los chavos. Así es, tener la seriedad, Roberto, y la responsabilidad de poner límites y decir, ¿sabes qué? O sea, si terminamos y a partir de hoy ya no te puedes quedar a dormir en esta casa, eso no. Porque finalmente a quien yo estoy confundiendo y a quien estoy lastimando, pues son a los niños, a los hijos. ¿Por qué? Porque les estoy vendiendo una idea donde a lo mejor yo les estoy dando a entender de que las cosas ya se solucionaron y a los dos, tres días se desaparece el papá. Entonces, tener esa seriedad en mis propias decisiones y respetarme para poder respetar a mis hijos, que es lo más importante. Y si lo vas a hacer, pues bueno, como siempre, ¿no? Con glamour y con recato, por Dios. O sea, va a tocar pagar el hotelazo, como si estuvieras con alguien más, ¿no? O sea, evita esa situación de quedarte en casa, de que los niños vean, de que todo... Luego, deja tú los niños, pero ¿qué tal la familia? Sí, la suegra o el suegro es como, ay, ya se están reconciliando. No, parece ser que ya se están arreglando. Y pues se arreglan en la cama, pero nada más, ¿no? Entonces, como tener en consideración todo esto, no por el que digan los otros, sino lo que es más importante, porque puedan sentir estos otros que de alguna manera tienen la esperanza de que vuelvan a estar juntos. También nosotros tenemos la esperanza de volver a estar contigo después de esta pausa comercial. Y por supuesto, tenemos el placer de recibir tus preguntas a través de nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com, a través de nuestra página de Facebook y, por supuesto, también de nuestro canal de YouTube. Y la primera pregunta de hoy dice así, es de una mujer. Licenciada, perdone que la moleste con esta pregunta. ¿Cree que la infidelidad por las redes sociales se puede perdonar? Estoy muy confundida y no sé qué hacer. Mira, Roberta, aquí es, ¿qué es lo que yo quiero realmente? Ponerme a cuentas con mi pareja, escuchar y, sobre todo, la honestidad. Entonces, finalmente, ahorita con las redes sociales podemos descubrir tantas cosas, pero es, ¿qué es lo que quiero yo hacer con esta situación, con este momento? Definitivamente lo que se puede no perdonar es un acuerdo de pareja. O sea, es primero a nivel individual, ¿qué quieres? ¿Qué crees que seas capaz de vivir en la vida? O sea, ¿vas a tener la confianza la próxima vez que lo veas sentado enfrente de un monitor? Si tú, hablando con él, dices, tú sabes que sí. O sea, yo puedo creer que sí cambia, digo, adelante, ¿no? Si realmente no vas a poder vivir con esta idea, pues, a lo mejor yendo a terapia se te quita. Y si no, pues, realmente, digo, ser congruente y consistente con lo que es importante para ti en la vida, pero, sobre todo, sí ser responsable de si esto fue algo que se habló antes. Si se hace un acuerdo, dar una oportunidad de decir, mira, ¿sabes qué? Realmente no me gusta. O está bien, chacotea por ahí mientras no te involucres o si te involucran nada más una vez. Todos sabemos cuáles son los límites que somos capaces de entender y desde ahí poder defenderlos como pareja, ¿no? El otro día escuchaba un programa de radio, nada más la entrada y la salida en Estados Unidos y hasta he pensado hacer un programa de esto, ¿no? Fíjate, decían que ahora una prueba de... Ya sabes que antes la prueba del amor era cuando me dabas la prueba del amor, pues era la virginidad, ¿no? Y ahora dicen que la prueba del amor, a otro tiempo dijeron que era la contraseña de Facebook. Yo me llamó la atención cuando estos lo plantean y dicen que si tú te atreverías a intercambiar tu teléfono celular con tu pareja por un día. O sea, imagínate, 24 horas de tener el teléfono de tu pareja y que le llame quien le pueda llamar y le lleguen los mensajes que le lleguen. O sea, realmente, ¿qué tan limpio o limpia estás tú para decir está bien, mira, aquí está mi teléfono, ¿no? Úsalo. Creo que realmente eso sería una prueba para ambas personas de la franca honestidad de decir, mira, o sea, a lo mejor sí se puede jugar y divertir solamente en las redes o finalmente están transgrediendo a un límite que pueda lastimar la relación. Así es, Roberta. Pero hay que ver, ¿no? ¿Qué tan limpio puede estar como dices tú y qué tan honesto soy en la relación? Porque a veces, o sea, uno dice, ay, no, yo nada más estaba jugando, pero que él no lo haga. No, también hay que tener claro que lo que tú quieres para ti es lo mismo que tenemos que dar para el otro. Una mujer nos escribe, hola, te escribo para preguntarte, soy casada, tengo cinco años y siento que mi matrimonio era normal y estable hasta que mi esposo me confesó que fue infiel. Algo de una sola noche con alguien que conoció ocasionalmente en un viaje de trabajo. Yo lo perdoné sinceramente, pero desde que pasó eso, yo siento que hemos subido y como que cada vez necesito estar más íntimamente con él. No sé si es normal, si es parte del proceso, si yo misma quisiera borrar cualquier recuerdo de esa noche. Estoy más abierta a disfrutar de esto, pero es algo que no entiendo el por qué o si necesitamos ayuda profesional. No sé si me expliqué. Gracias por tu atención. Pues posiblemente esta situación lo único que hizo es darme cuenta que mi relación posiblemente se estaba enfriando y ahorita es como que revive la chispa, la inquietud de querer responsabilizarme, de querer estar con la otra persona y sobre todo tener más contacto con la otra persona. Solamente ella puede identificar si necesitan ayuda los dos profesionales o no necesitan ayuda. Yo creo que aquí la clave, la súper clave, la vas a decir tú solita. Pregúntate o responde a mi pregunta. ¿Lo estás haciendo porque de repente fue así como un foquito rojo, o sea, te abrieron los ojos y dijiste, claro, o sea, esta área la tenemos abandonada, ¿por qué no disfrutamos más de nuestros cuerpos? ¿Por qué? O sea, cuando lo hiciste y dices, wow, esto está tan rico que por qué no lo repito más. Creo que si esa es tu elección de pregunta, pues bueno, qué chido que pudiste integrar esta situación que te sirvió de una alarma y que simplemente te ayudó a tener atención a esto o la otra posibilidad que es realmente quiero que se olvide, quiero, sabes, como esta parte de quiero que esté súper bien alimentado para que no tenga hambre y no se le antoje a alguien más. Ahí yo te diría, hijo, cuidado. Y a lo mejor no es una situación de los dos, a lo mejor es una situación tuya porque este tipo de cosas creo que surgiría más bien desde una inseguridad o desde un tratar desenfrenadamente de controlar todos los elementos que puedan llevarte a esta situación que de una situación realmente genuina y auténtica de decir, ¿sabes qué? Disfruto de estar contigo, quiero estar contigo y quiero que tú estés conmigo. Así es, Roberta, pero es identificar. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que necesitamos y sobre todo, hacia dónde nos vamos a dirigir. ¿Otra mujer? Bueno, ¿cómo tenemos preguntas de mujer en este programa? Hola, me pareció genial su espacio y quería decirle que tengo siete años de casada y tengo dos niños pequeños. Mi intimidad con mi esposo es nada. En dos años tengo relaciones dos veces, casi una por año. Y es que mi esposo, solo a lo que vaya, a mí no me gusta porque duele y se enoja que le diga que así no y por eso prefiero hacerme la dormida para no sentir dolor. Además, desde que nació mi bebé, hace ya diez meses, me siento seca y sin líbido. No sé qué hacer. Gracias por leerme. Siete años de casada, dos niños y dos relaciones sexuales por año. Aquí definitivamente yo sí me atrevo a decir que ambos necesitan el apoyo, la ayuda para poderlos guiar y sobre todo que puedan descubrir y ver qué es lo que los está bloqueando de manera emocional. Claro, o sea, digo, me estás diciendo que tienes siete años y que aproximadamente son dos veces por año y que te duele y que estás seca. Por supuesto, esto habla acerca de que no hay una excitación, de que obviamente quién quiere tener relaciones sexuales cuando te duele, a menos de que te guste el dolor, pero aún así no es sano porque lastima. Ese tipo de dolor no es una situación sana. Entonces, y aparte, cuando tú me dices que él solamente va a lo que quiere, o sea, es como hay ciertos elementos que yo sí creo que ocupan como de una revisión que pasa con el resto del año, dónde está cada uno de los dos satisfaciendo, si es que hay un deseo, una necesidad. Creo que algo bien importante es darse la oportunidad de revisar, ¿no? Esto no significa que tengan que terminar, que puede muchas de las veces esconder un temor por el cual no nos acercamos a un terapeuta, pero ¿por qué no mejorar la vida? O sea, creo que están muy chavos, esta parte de un hijo recién nacido de diez meses, por supuesto que en la manera en la que ustedes sean más cercanos como pareja van a poder estar más disponibles para este pequeño. Y bueno, quizá haya solamente se necesite explicarle algunas técnicas para que pueda ser más delicioso el encuentro o a lo mejor tiene que haber una situación emocional de pareja, ¿no? Si es este el caso, te invito y si nos estás viendo aquí en Tijuana el próximo domingo en Expo Erótica, estaré dando una plática justo sobre las técnicas y los tips de cómo tener un encuentro erótico tanto coital como oral de una forma placentera. Les daré cosas específicas para cómo hacerlo más placentero. Un hombre nos escribe, Roberta, ¿cómo estás? ¿qué tal? Me siento algo desesperado por mi vida sexual. Me masturbo mucho, soy mucho, muy activo sexualmente. Yo era adicto a la pornografía y ahorita tengo problemas para tener relaciones tanto sentimentales como sexuales. Me está frustrando mucho esto ya que no puedo obtener lo que realmente deseo. Saludos y gracias. Aquí egoístamente te das cuenta que nada más está pensando en él, lo que él desea, pero no se da cuenta que es lo que desea la otra persona. Y volvemos a lo mismo, necesitamos comunicación, necesitamos escuchar al otro para ver cuáles son las necesidades también de la otra persona. Y darnos cuenta que bueno, hemos dicho mucho aquí en este programa que la masturbación y la pornografía o los materiales sexualmente explícitos, no tenemos por qué satanizarlos y decir que son lo peor, pero sí darnos cuenta cuando su uso o su consumo nos lleva a poder desasociarnos y no ser capaces de lo que tú decías, Chelito, entender qué es lo que necesita el otro, comprender los tiempos y también disfrutar de esto. O sea, es como si tú me dijeras que todos los días quieres comer chila, y la quieres mañana tarde y noche, ¿no? Tarde que temprano tu cuerpo te va a cobrar la factura. La sexualidad no es distinta, entonces acércate con alguien que pueda orientarte sobre todo y sinceramente te lo digo porque se nota que hay una desesperación, ¿no? Como esto de ya no puedo hacer, no puedo obtener lo que yo quiero, claro que mereces vivir una vida con menos ansiedad, menos preocupación y con una relación estable, entonces busca quién puede ayudarte, un terapeuta sexual sería la mejor opción y si quieres ir con nosotros 681-1993 el teléfono a marcar. Una mujer dice, ¿es posible que el hombre ya no sienta placer al penetrarme, que ya no sienta apretado? Aquí tendríamos que revisar en un proceso psicoterapéutico la entrevista y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque puede ser que estén bloqueados emocionalmente, se estén lastimando o ver qué es lo que está pasando en esta parte. Mira, tanto puede ser una cuestión emocional como puede ser en verdad una cuestión física, ¿no? Si has tenido múltiples partos, si de alguna manera has tenido también otro factor, es cambios muy exacerbados de peso, también esa es otra situación. Finalmente, lo que nosotros tenemos en esta parte de abajo como la pelvis, ¿no? Es el piso pélvico, justo se llama así, y entonces es un entramado de músculos que como todo músculo, pues bueno, al paso del tiempo va aflojando. Si tú no tienes una tonicidad muscular al igual que el brazo, ¿no? Como cualquier músculo que cuando lo tienen bien tonificado está duro y si no, está así como este, guajoloteando, ¿no? Entonces, igual sucede con tu vagina. Es posible, efectivamente, es posible que si tú no tienes un buen tono muscular, pues bueno, ya no haya una sensación ni de que aprietes, ni de que sueltes, ni de nada, ¿no? Es reparable, por supuesto, que sí existen los ejercicios de Kegel, que son esos donde estás haciendo una presión, ¿no? De diferentes formas, ya sea continua, ya sea apretando, sosteniendo y soltando, ya sea empujando, con pesas, con diferentes pesas, la semana pasada enseñamos un juguete que eran unas pesas para hacer el ejercicio de Kegel y todo esto te puede ir ayudando a que lo fortalezcas. En casos extremos, también se utiliza la cirugía plástica que de alguna manera te lo reconstruyen. Lo que aquí es importante finalmente es, si deja de haber placer en un encuentro erótico porque no hay tonicidad muscular, muy posiblemente también sea porque todo lo fuerte, el platillo más fuerte del encuentro erótico está haciendo solo la penetración busca otras formas de estimular a tu pareja y de recibir placer que no tenga que ver solamente con la penetración. Haz tus ejercicios de Kegel, pregúntale a tu ginecólogo o ginecóloga cómo está tu tono muscular de la vagina y seguramente podrás ir mejorando en tus encuentros eróticos. Ya volvemos. Esto sucede y sucedió en Alemania. Un hombre de 39 años fue a dar a la cárcel, fíjate nada más, porque alquilaba los servicios sexuales de su pareja a un vecino a cambio de una caja diaria de botellas de cerveza. ¿Cómo ves? ¿Y los dos estaban de acuerdo? Pues eso fue lo que finalmente sucedió, que ella se cansó de esta situación. Pero fíjate, fueron, él va a estar condenado a tres años de cárcel, él tiene 39 años y tiene que también someterse a una terapia para poder superar su adicción al alcohol, mientras que el vecino que le pagaba el cartón de cervezas era de 60 años, ¿no? Su esposa de 32, entonces le prestaba la esposa de 32 al vecino de 60 quien puntualmente le daba una caja de cerveza diaria y esto sucedió por mucho tiempo. Al parecer, esta mujer que vivía con tres hijos, de alguna manera lo hacía porque, pues bueno, tenía el temor del esposo, pero lo deja y denuncia cuando el señor, el vecino, empieza a ejercer violencia y la hizo temer por su propia vida. Entonces, cuando él, ella va y denuncia a las autoridades y entonces esta situación termina, el esposo va a tres años de cárcel y él también, el que la rentaba, también va a ir a la cárcel, aunque en menor tiempo. ¿Cómo ves? Finalmente, ahorita en esta actualidad nos podemos encontrar con cada situación que dices, wow. Sí, y la verdad es que bueno, él tiene dos años de libertad condicional por abuso sexual, el vecino que pagaba la cerveza y el que la alquilaba tres años de cárcel y entonces ahora la pobre señora ya se quedó con sus tres hijos y ahora a resolver esa situación. Que bueno, la verdad es que no importa, finalmente creo que aunque una situación de vida pueda ser muy complicada, siempre va a ser más fácil resolverla si estás con una integridad física y puedes de alguna manera tener la salud y el movimiento que de alguna forma pueda llevarte a un bienestar, ¿no? La estabilidad emocional no tiene precio, Roberta, y yo creo que fue lo mejor, lo más acertado. Y esto sucedió en Alemania, lo que queremos que suceda en tu alcoba es la posición de la semana. Este se llama The Close-Up, o sea, el primer plano, Ya sabes, esta es como una terminología más bien de fotografía o de video y el hombre se acuesta de lado y la mujer también, ella dándole la espalda, ambos encogen las piernas en posición fetal, ella envuelve sus piernas alrededor del exterior de las de él. Esto también muchas personas lo conocen como de cucharita, ¿no? O sea, porque básicamente están detrás. Ambos pueden jugar con el clítoris de ella, esto puede ser como un juego previo a la penetración o una semi-penetración, sobre todo si la chica está muy nalgona, posiblemente las dimensiones no den mucho para que puedan lograrse esto a profundidad. Y claro que también puede darse que la estimulación de los senos, ¿no? Porque bueno, estarán ahí disponibles totalmente o para que ella también pueda de alguna manera deleitarse a sí misma. La desventaja, ya lo decía yo, pues bueno, necesita flexibilidad, en las piernas, no hay contacto visual de rostro a rostro y pues habría que ver también la dimensión de las nalgas o bueno, la del pene, pues bueno, la combinación de ambas, ¿no? Ambas. Esa es la posición de la semana y claro que también tenemos el juguete de la semana. Esta es The Magic Massager. Fíjate, el primero que se hizo se llamaba Hitachi, bueno, que es la marca, ¿no?, de quien lo hizo y fue como de los 70's o de los 80's. Quiero decirte que hasta hoy no hay vibrador más potente que este. Este obviamente pues es de de la marca Topco, el que yo te comento es de la marca Hitachi sin embargo la mayoría de las veces en las tiendas lo vas a encontrar como que lo conocen como marca Hitachi. Originalmente, incluso si tú puedes ver en tu, en la caja, te lo venden como masaje para la espalda. Quiero decirte que es fenomenal para la espalda, o sea, tiene dos velocidades que mira, solo para que puedas escuchar la dimensión, simplemente el sonido te hace clara referencia de la superpotencia que tiene, ¿no? Entonces, este es para masajear, le puedes cambiar las cabezas, frecuentemente en la actualidad los están vendiendo con diferentes texturas, con diferentes formas para que pueda darte un masaje distinto, sin embargo, aunque fue creado para un masaje de cuello y espalda o de los hombros, hay muchas personas que lo utilizan con la finalidad erótica. Quiero decirte que es súper, súper, súper potente. Seguramente si eres capaz de poder percibir y resistir esta vibración, pues bueno, yo creo que son orgasmos múltiples asegurados. Tiene dos velocidades, tiene una, te decía yo, una cabeza texturizada y también hay otras tantas que puedes ir comprando, mira, como lo puedes ver aquí, que hay diferentes opciones que puedes ir tú comprando de diferentes texturas y bueno, este es una varita mágica ultra poderosa. Puedes encontrarlo en cualquiera de las tres ubicaciones del Love Boutique, en la Vía Rápida, en Notay, por el Brevay y Bellas Artes o en Rosarito. Si dices que lo viste en Sexo con Roberta, obtendrás un 15% de descuento. También recuerda, Expo Erótica, Expo Erótica, estará también albergando al Love Boutique. Esto es viernes, sábado y domingo, ya a partir de mañana se inaugura Expo Erótica en el Salón Mezzanine. Ahí voy a estar participando el domingo a las cinco de la tarde con una conferencia, pero también podrás disfrutar, jugar y deleitarte con estos juguetes eróticos. Recuerda decir que lo has visto en Sexo con Roberta para tu descuento. Y también recuerda hacer la tarea de la semana. Y esta tarea se llama el juego de los sabores. Vas a vendar a tu pareja y antes haber preparado toda una gama de diferentes sabores que pueden ir desde lo dulce, el chocolate, los bombones, la mermelada, hasta otro tipo de sabores, ¿por qué no? Un vino, también chile, chamoy, no sé, bueno, cada quien tiene diferentes gustos y sabores. Por supuesto, también frituras, alguna verdura, alguna fruta, helado, bueno, lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, mientras tu pareja está vendada, tú colocarás un poco de esto en tus labios y sin que él o ella vea nada, vas a besarle. Él descubrirá este sabor tiene, este beso tiene sabor a, si le atina será el turno de él o de ella y si no, pues bueno, tú podrás embarrarle donde tú quieras y comerlo como tú lo desees. Recuerda que esto es importante. Aprovecha la oportunidad y aprende la diferencia entre chuparla, morder, mordisquear y besar que creo que son diferentes y pueden darte placeres mucho, muy distintos. Lo importante es que provoques en el cuerpo de él o de ella diferentes reacciones que disfruten de este sabor que se vayan estimulando y por supuesto que invites al sentido del gusto a ser el protagonista de este encuentro entre ustedes que bueno, ¿quién más no ha dicho que mezclar estos sabores pueda ser totalmente delicioso en tu encuentro? Ahora te toca comprobarlo. Así es, Roberta y créeme que se descubren muchas cosas como pareja. Y por supuesto la parte volvemos a decirlo una vez más de jugar, de estar dispuestos, de la entrega de oye, pues yo tengo los ojos vendados, entonces puedes llegarla donde sea y me siento en la confianza de estar contigo así o tú sentirte como en la confianza de ir, embarrar y la verdad digo, aquellos hombres o mujeres que entonces no les gusta embarrarse y demás, mira, disfrútalo porque finalmente puede haber una sensación muy placentera en la humedad, en todas estas otras cosas que también existen en el encuentro erótico y que claro, pueden encantarte o a lo mejor pueden no gustarte y aún así sería un maravilloso descubrimiento. Así es, Roberta. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, algo con lo que te gustaría concluir. Que finalmente disfrutamos cada momento y que obviamente la vida es muy corta y no hay que desperdiciarla. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero que muy pronto vuelvas a estar acá. Muchas gracias, Roberta. Y por lo pronto quisiera ya te he invitado a Expoerótica. También quiero invitarte a que si te interesa trabajar por tu bienestar emocional, no dejes de marcar. 681-1993 el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral donde todavía tenemos algunos espacios de beca a 200 pesos. Queremos trabajar contigo, queremos ayudarte a que vivas en bienestar, en libertad, en tantas otras oportunidades que puedas crear para ti. Llámanos 681-1993 danos de alta en tu página de Facebook búscanos como Sexóloga de Tijuana también. Si quieres ver la repetición tienes el canal de YouTube youtube.com diagonal Roberta Medina escríbenos a pregunta arroba Roberta Medina para nosotros es un placer leerte. Te esperamos la próxima cita aquí en Sexo con Roberta tu espacio para hablar del sexo al natural. Hasta pronto. Gracias por ver el video.